Tenemos en comunicación vía Zoom, hablamos del concejal de Juntos por el Cambio de Berizo, Pablo Suar. Pablo, Tomás, quien te saluda, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, un gusto, un placer tenerte acá. Y vamos a hacer en este breve espacio que tenemos, pero que sin duda tenemos varias cosas para hablar, sobre todo en el municipio, ¿no? Vos tendrás más novedades. Lo hablamos un poco antes de la entrevista. Tenés cosas para contar a la audiencia, pero primero que nada preguntarte, ¿no? ¿Cómo está la situación, más allá de lo que se puede ver en las estadísticas, en los informes, en los reportes diarios? ¿Cómo está la situación sanitaria y económica en Berizo? Desde tu lugar de DIL, ¿no? Acompañando al pueblo, ¿qué es lo que podés ver? Por un lado, y por otro, ¿cómo crees que ha sido hasta ahora la gestión municipal acompañando, ¿no? Esta situación tan complicada, si crees que efectivamente hubo un acompañamiento o no. Mira, la realidad es que yo te puedo dar mi punto de vista, que a veces creo que trato de ser neutral cuando mido las situaciones o con lo que viene trayendo. La verdad que la situación en Berizo es muy complicada, no solamente en la social, sino con diferentes situaciones que se viene viviendo desde la inseguridad, desde lo social, desde la salud. Yo creo que ha desbordado, ha desbordado. Creo que el intendente tiene una mirada empresarial y eso lo deja a un costado de ver la necesidad del vecino. Creo que, me parece que ese es un punto que hay que priorizar porque la situación que hoy pasa, yo me ha pasado estos días tener que asistir a algunos vecinos con medicación, que están con el coronavirus y la municipalidad no la asiste con la medicación que necesita tomar, con agua potable porque están sin agua. Y hay ciertas situaciones que nos rozan y que están acá a 10 cuadras, no están a 5 kilómetros, a 15 kilómetros. Creo que eso es la situación que deriva de que el intendente da prioridad a otras situaciones, como es la privatización de la tasa municipal y no realmente la necesidad que está pasando el vecino o que está pasando nuestro municipio. Creo que lo más doloroso, yo que soy peronista, que en pos de las banderas del justicialismo tenemos un empresario que vino a hacer negocios y que la realidad es que Berizo necesita otra cosa, más allá de que yo siempre reconozco que en la gestión anterior hubo muchas cosas que faltaron, muchas cosas que yo reconozco siempre, creo que es el punto inicial para poder cambiar las cosas. Cuando uno reconoce que hubo cosas que estuvieron mal y que había que cambiarlas. Ahora eso tampoco da el pie a que se haga en pos de llevarse puesto las diferentes estructuras, las diferentes áreas que de alguna manera tienen que interceder en situaciones como pasa en este caso con la privatización. Creo que tenemos que detenernos para que esta ola no nos deje impuestos situaciones que no vamos a poder cambiar cuando ya estén resueltas y la pandemia haya pasado. Entonces la realidad es que la estamos pasando muy mal. Muy mal porque hay un autoritarismo de creer que el municipio es una empresa, que yo hago lo que yo quiero y si no los he hecho o voy al camino y el que está en el camino y no concuerda conmigo, no me acompaña. Entonces me parece que ahí estamos rándole, desde el discurso a lo que es el ejemplo que realmente plantean, es como dos extremos. Uno escucha y dice que bueno, me parece que lo voy a acompañar y después la realidad te lleva por otro camino. Así que la verdad que nada, preocupado, preocupado porque hay situaciones que uno las ve venir en cuanto a lo económico, lo social mucho más grave y la parte del trabajo, ¿no? Digo que eso es uno de los temas mucho más delicados que hay. La gente cuentapropista que de alguna manera todos los días generaba ese ingreso, uno lo tiene. Y eso va generando cada vez tener la vara más baja, irnos acostumbrando a situaciones que no debemos acostumbrarnos. Pero bueno, nada, creo que hay mucho para trabajar, creo que estuvimos presentes desde el primer momento, acompañamos las cosas que nos parecían que eran importantes y que eran ayudas al municipio, pero bueno, hay cosas ya en este punto a diez meses de gobierno que no se pueden permitir. Tal cual. Pablo, y te hago otra, digamos, relacionado con esto que venís exponiendo y demás. Me comentabas, vuelvo a reiterar, antes de entrar al estudio, que tenías algunas novedades sobre, digamos, lo que es, no la gestión municipal, pero sí algunas irregularidades, ¿no? Que han venido observando. No sé si querés detallar algo al respecto. Sí, mirá, la primera situación que desata el tema de la privatización de las tasas, cuando ellos de alguna manera se dan cuenta de la gravedad, porque creo que no tomaron conciencia cuando armaron esa ordenanza. Creo que tiene que ver con esto que yo te planteaba al comienzo de la nota. Yo creo que soy el dueño de la empresa. Entonces te llamo a vos, que sos amigo mío, y te digo, bueno, arrancá, vamos a hacer esto, después vemos cómo lo ordenamos. Sí. Y al final de eso hoy tenemos la ordenanza para privatizar las tasas municipales, que cuando se dan cuenta la situación que generó en el vecino, cuando por ahí de alguna manera el peronismo estaba siempre en contra de las privatizaciones, y hablaban del trabajador y del trabajador municipal y todo el verso ese que a veces te digo que me pone la piel de gallina porque el aumento más grande de los municipales lo tuvimos en la gestión anterior, se los revaloró, se los recategorizó como nunca. Entonces digo, esas son las cosas que por ahí te sacan del equilibrio. Y en este concepto hay empresas que ya están funcionando en el municipio. Smart White y Ecopago son empresas que están funcionando en el municipio y que no sabemos en concepto de qué. Y las explicaciones que dan son escasas, son pobres. ¿Por qué? Porque dicen, no, es un link que nos da la posibilidad de que la empresa le dé solamente la viabilidad para que puedan pagar. Sí, está bien, pero tienen datos de los vecinos. Si vos no pagaste, lleva un link donde te dice que la empresa te pone el valor que vos deudás. Entonces digo, y en ese concepto, ¿cómo se contrata a la empresa? ¿Cuál es el costo que le lleva esa empresa al municipio para que le brinde servicios? ¿En concepto de qué? Entonces digo, hay muchas cosas que están en el aire y creo que podemos, digo, porque cuando empezás a analizar algunos temas, empiezan a llegar puntas de otras empresas que están relacionadas por ahí, de la misma forma, pero por ahí a nivel nacional y provincial. Empezás a estar en situaciones que obviamente lo estamos trabajando con un grupo de abogados, creo que vamos a generar una denuncia penal sobre este tema y sobre esto cuando empezás a investigar te das cuenta que empiezan a caer otras situaciones que son graves también para el municipio. Digo, hay un proyecto de privatizar una parte de tierras municipales para hacer un complejo privado y que están relacionados a empresas que de alguna manera interceden en estas situaciones, que están siempre aparecen las mismas empresas y los mismos dueños. Entonces digo, hay cosas que llaman la atención y que creo que mirarlas detenidamente porque tras la pandemia esto pasó para atrás. Digo, cuando uno analiza el tema de tasas municipales y te das cuenta de si es para blanquear una situación, ya está resuelto, porque qué casualidad que en el pliego dice que la empresa tiene que contemplar 6 o 7 meses de antigüedad en un distrito cercano. O casualidad que de última ya hace 7 meses que esta empresa está funcionando. Y si no sería así, si pensáramos de alguna manera más acorde, sin dudar. En concepto de qué están estas empresas trabajando con datos de los vecinos de Berizo. Tal cual. Pablo, disculpa que te interrumpa, te hago la última, ya estamos casi sobre el tiempo, nos quedan un montón de temas, pero bueno, esperamos tenerte pronto. Para cerrar, con esta idea, ¿no? ¿Han presentado ustedes, te digo por quienes me están preguntando acá y por ahí no estén tan en tema ustedes, desde el bloque de concejales, ¿ya han presentado algún pedido de informe al municipio sobre estas irregularidades? Sí, 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 sí. ¿Y fueron respondidas? Todavía no, todavía no. Creo que vamos a tener novedades más rápido sobre la causa penal que sobre esto, porque la realidad es que, como ya te vuelvo a decir lo mismo, la forma de trabajar del intendente es ir para adelante y no importa qué costo, y no importa si del otro lado me están marcando de alguna manera que este no es el camino y que estamos equivocados. Así que creo que por ahí va a avanzar más lo penal que el pedido de informe. Perfecto, Pablo. Bueno, te agradezco este breve espacio, te vamos a tener nuevamente, seguramente, bueno, varias de las cosas que charlamos antes las podamos exponer, pero bueno, te mandamos un saludo de parte del equipo y bueno, gracias por estar. Muchas gracias por el espacio y un abrazo grande, que termine linda la tarde esta. Gracias. Estábamos en comunicación vía Zoom con el concejal de...